Y muy bien, que tal están, sean todos bienvenidos a este nuevo video de Overwatch Vamos a intentar conseguir lo que es, ya por fin, la skin de Bastet Vale, así que, no se si jugarme unas rápidas o el arcade de aquí, combate a muerte misterioso Podría ser, pero es que, no lo se, yo creo que voy a jugar rápidas Y vamos a intentar jugar lo que haga falta para ganar Así que, gente Yo lo voy a dejar por aquí, vamos a intentar conseguir esta maravillosa skin, vale Que es muy, muy linda Esta es genial, a mi me gusta mucho, he visto gente ya que la tiene, obviamente, porque son unos viciados y tal Pero vamos a intentar conseguirla nosotros, porque tampoco he tenido tanto tiempo para jugar Así que voy a intentar conseguirla todo hoy Así que, poco más gente Vamos a partir de ahí a ver si conseguimos esta maravillosa skin Vale gente, vamos a defender, vamos a ver como nos va Muertos, un Macri Ahí está el Hammond, ese es el que estaba buscando yo Un toque, matenla No Ven aquí, ven aquí Eso es Vale, es Macri sin stun, es Macri muerto Eso es, eso es Como escapa ese negro A ver, viene de nuevo, viene el Hammond Ahí estamos Muerto Oh, Dios mío, vale, me metió un headshot Ok Vamos a ver Nos vamos rápido Hay que volver rápido, 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 rápido Así es rápido, venga Cuidado con eso Vengan para acá, vengan para acá, por favor equipo Cuidado con el Macri Y su stun Verdulero, verduliento ¿Qué tienen Ash? Tal, tal, vale, ok No tienen healer Supongo que eso es nuestro Nuestra ventaja Que nosotros por lo menos tenemos un healer Pero Vamos a ver Míralos No Ayuda Equipo Buenísima Buenísima Al toque Me curo Muerto el Bob Muerto el Bob El perro El perro No toques a otra Uy Vale No hice gran cosa Pero Molesté supongo No sé Una victoria Es lo que importa, ¿no? Ay, Dios mío ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuándo? Me curo Uno, dos Ah, vale, aquí Y ya Para que vean que la partida fue Me No le voy a botar a nadie A la simetra Porque sí Porque esta es DPS Y este, bueno, es Kenji Pero es que Bueno ¿Qué quieren que les diga? O sea Fue muy La partida ¿Qué quieren que les diga? Vamos a otra Vale, gente Vamos a otra partida Vamos a intentar ir con Ash Aquí en Torre Liyank Punto de control Estas partidas son largas Es el único problema Pero si lo hacemos bien Puede que dure poco Vamos a ver, gente Comenzamos Eh A ver si podemos hacer un pick rápido Tiremos esto por allí Bueno, no avanzó Tiremos otra Ash La brillita ahí Está un poco empanada Eso me agrada Y quería alargarme Por precisamente eso Ash Y Genji Premade Esto va a ser complicado Bueno Si le apunto Me va a tirar el Genji Este va a ser el único problema Pensando a fastidiarme Mira No se puede ver Ahí está, ven Lo que dije Me asomo Hacia la Bien Bien Aquí está el Genji Eso es Perfecto Buenísimo equipo Gritas, por favor Le podría dar Gracias Muerta La lacra Adiós Yo me largo Yo no estoy Perfecto Perfecto Es el Luzio Pero me curo acá Vale La lacra Nivel 4 Ok La sombra detrás Cuidado Voy a tener cuidado Mucho mejor Gracias Joder Al límite Está bien Está bien pesada Joder Por favor Por favor Por favor Gracias Muerto La lacra Y el bicho Dios mío 100% Potencia alemana Ah Maldito bicho No Equipo Queda Luzio Cuera 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 Por qué tanto Güer Nente Rosita No entiendo Un skin De la obra Wattrick Pero por qué Rosita Dios mío Dios mío Ese foco Güer Bueno Mientras no entran El punto Ganamos Primera ronda Perfecto Gente No sé Te llevaste un disparo En la cabecita Fue hombre Bien Esto promete 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 Aunque no sé Tal vez Jugar con Reaper Podría ser Por ver Supongo No sé Let's go Muerto Se va Está por allá Buen equipo Cuidado Algo me vibra Ahí está Eso es Gracias Un disparo Que le dé La buena Va a arrancar No le doy uno Es algo peor Cuidado 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 No, 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 estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Vale. No, aniquilaron. Hicieron un combo ahí, pero son... Bueno, de tres ultis, ok. Supongo. Hay que regrupar un poco. ¡Alto focus, eh! ¡Alto focus! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Muy buena, eh! Venga, tenemos el punto. ¡A la sombra! ¡Gracias, Juan! ¡Se murió! ¡No hay una! ¡Dios mío, este tipo, weón! ¡No me deja en paz! Y no hay nada que se pueda hacer si yo muero, ¿sabes? O sea... ¡La jugada de la partida! Y creo que me falta solo una. ¡Ríndanse ante mi voluntad! ¡Vamos a ir a DPS! ¡Vamos a ir a DPS! Yo le doy a mi Ana Estuvo conmigo Vale, gente, vamos a ir a otra partida Una última Esperemos Vamos a ir con Reaper Y espero que todo salga bien Bien Bien, 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 bien Buena composición Yo voy a intentar mantenerme No sé si con mi... Con mi cerdo Porque bueno Ya saben, Reaper es de flanqueo Pero vamos a ver ¡Vamos a ir a DPS! Eso es Vamos a ver No tenemos barrera Es peligroso Pero... Algo se puede intentar hacer Tienen un Reaper Un Reaper Que sí está recibiendo apoyo No me pueden resucitar O sí Un res, un res, un res Sí, 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 sí Ya está, gracias Vamos a apuntar Ok, ok, ok No pasa nada Vale Vale, todo el equipo por aquí No sé si sea buena idea No lo es Exactamente Por eso La... En realidad Debería haberse comido eso O no haberse lo esperado No, estamos Dones aquí Es que ¿Por qué todos metidos ahí? ¿Por qué todos metidos ahí? Es horriblemente fatal Eh... Amigo Estaban todos muertos Lo siento Ya está, weón No era muy difícil, ¿cierto? Entrar A casa A casa, a casa, weón Gracias Hay DPS Soy yo, weón La Moira va a morir Muerta Vamos a ver Gracias por las curitas Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Amigo, lo siento Pero está muerto Y su Reaper también Vamos a ver Vamos a subir por aquí Vale, vale, vale ¿Se puede hacer algo ahí? No, merci No, merci No, tía Falta que avanzaras No, cuidado Atrás, atrás Gracias Uepale No, a ti no te sale A ti no te sale A mí me sale nada más A ti no te sale nada más Uy, cuidado ahí Vamos a ver si podemos agarrarles alguna partecita por acá Dale, cuidado con eso Rompemos el escudo Sí Curita Gracias Me dejan a la mercy Vamos a subir con el cerdo Me intento Gracias Gracias Oh, justo Si no fuera por el daño del Reaper Yo no moría Eso no tendría por qué haberme atado Lo que me bajó ahí fue el Reaper Pero está bien, está bien, está bien Podemos avanzar, gente Venga Esto lo vamos a ganar Sí o sí Estás tú solo aquí, amigo Estás tú solo aquí Ayuda, ayuda, ayuda Todo el equipo de ellos por detrás ¿Qué está pasando aquí? A ver ¿Se hicieron a todo mi equipo? Aparentemente Vale, vale El único problema es que por donde estamos Ya me es difícil meter bien Una Una ulti Sorpresa Ya está por aquí Oh, hermoso, ¿eh? Ven a tirar la ulti Eso es Adiós, Luisito Vamos a intentar limitarlos por aquí ¿Qué haces, Moira? ¿Qué haces? No, amigo Tú Te dijo que no A ti no te sale Vamos a curarnos No seamos tontos Estoy bajo de vida Vale No me stuneó Increíble Vale Cuidado, cuidado, cuidado Me vendría bien un buffito de Ana En ese momento, ¿no? Vamos a ir por aquí A la mitad del equipo De mi equipo se la metieron Al cerdo por ahí Nada, 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 nada ¿Qué pasa aquí, weón? Estoy viendo al cerdo La diva Podrías estar adelante No, no tenemos ese tanque Metarle cizaña A este weón En su escudo Gracias Oh, ¿en serio no lo maté? Bueno, se murió Se murió con el Slip, ojo Ojo al dato Buenísima Venga ya Esos giros, weón El Este hijo de puta, weón Buenísima, buenísima diva, buenísima Oh, un neadísimo Ganamos, eh, creo que sí, creo que sí Bueno, con este tepe nuevo ¿Por qué? No puedo subir ahí, eh Juego Cuidado, 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 cuidado Si llego y mi equipo sobrevive Que lo está haciendo, bastante bien Bien hecho con Fist Vale, está ahí Ya está Uy, bien Bien, voy a decir Si llego tengo ulti Pero bueno Gracias a Dios ¿Me darán la playoff de game? No creo ¿Me darán la playoff de game? ¿Me darán la playoff de game? No creo ¿Qué? 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 Ay, Dios mío Y a la diva Y al rostro Vale, gente Vamos a dejar este video por acá Tenemos ya por fin las tres wins Que buscaba Y ahí está Tenemos la skin Sí señor Bastet Equipadísima Se viene video con esta skin, gente Se viene videito Se viene videito Pero en el momento No ¿Dónde está Sanita? Aquí está No, aquí estamos ¡La tengo! ¡La tengo! Así que gente Se viene otro videito de Overwatch Jugando con la skin de Ana Bastet ¿Vale? Así que espero que le den mucho apoyo Y nada Gracias por ver este video Gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima ocasión Con más Overwatch Hasta la próxima Y adiós Y Fuera